las noticias. Aquí en el estudio de arriba Bogotá, está nuestro compañero Marco Mosquero, que nos entrega información de cómo avanza la vacunación contra el COVID-19 aquí en nuestro país. ¿Qué es lo que está pasando? Marco, adelante. Aníbal, pues, han hecho las autoridades, no solo nacionales, sino también internacionales, un llamado a fortalecer la vacunación. Dice la Organización Mundial de la Salud que la pandemia no ha terminado, por eso buscan fortalecer ese proceso de inmunización en todas las etapas. Aquí en Colombia hacen un llamado especial a los adultos mayores para que ellos pues continúen con ese proceso de vacunación y a los mayores de cincuenta años que ya pueden recibir la segunda dosis, pues, a que lo hagan a pasados cuatro meses de haber recibido esa primera dosis. Estamos hablando del refuerzo, la vacunación de refuerzo. Para hablar del tema de esta hora de la mañana nos acompaña el médico inmunólogo John Mario González. Doctor González, buenos días, bienvenido arriba a Bogotá. Muy buenos días, Marco, y a toda la audiencia. Bueno, doctor, ¿por qué es importante que esta población mayor, concentrémonos en los mayores de cincuenta años, reciban esa dosis de refuerzo? Estamos hablando de la cuarta dosis o segunda dosis de refuerzo. Bueno, tenemos un fenómeno que se presenta a medida que avanzamos y también hay un proceso de envejecimiento del sistema inmune, que conocemos como inmunos en esencia, y eso de pronto acorta, de pronto no acorta el tiempo de respuesta a la vacuna, por eso se recomienda un refuerzo mínimo entre cuatro o seis meses después de la última dosis. Sigue circulando el virus, las personas adultas mayores también tienen riesgo por enfermedades que tienen, otras comorbilidades, con hipertensión, diabetes, enfermedades renales. Entonces, es muy importante que ante la circulación del virus, la aparición de variantes, se inmunicen para mejorar esa respuesta inmune, inducir una mejor protección en caso de que haya una infección. De acuerdo a la evidencia científica, ¿cuánto tiempo dura esa inmunidad de una vacuna? Bueno, en general, los estudios han demostrado que la inmunidad natural inducida por la infección del virus o la inmunidad inducida por la vacunación es de meses. Estamos hablando de seis, ocho meses, que es algo que es normal en este tipo de procesos, sin embargo, estamos ante un virus que continúa circulando y mutando, por lo tanto, hay que estar alerta con respecto al tema. Doctor, nos preguntan mucho los televidentes sobre el tipo de vacunas que se pueden aplicar, es decir, si uno completa el esquema inicial con uno biológico como Pfizer o Sinovac, ¿qué vacunas se puede aplicar hablando de esas dosis de refuerzo? ¿Tiene que ser un biológico de la misma casa farmacéutica? ¿En el esquema inicial tengo que aplicarme los refuerzos de Moderna o cómo funciona? Bueno, lo que se ha recomendado y lo que han demostrado los estudios es que usted se puede vacunar con otro tipo de vacuna o plataforma, lo que llamamos vacunación heteróloga. Eso refuerza y diversifica los mecanismos de respuesta inmune y protege probablemente mejor contra ciertas variantes que están apareciendo. Entonces, si usted se ha inmunizado con una vacuna, por ejemplo, Sinovac, que es de un virus muerto, es la vacuna que se usó para la mayoría de las personas mayores de 65 años, es muy bueno un refuerzo con una plataforma de vacuna de ARN mensajero como lo es la vacuna de Pfizer o Moderna. Entonces, no hay que temer, eso es un procedimiento que se puede hacer y puede inducir una mejor protección y mejorar los mecanismos de respuesta inmune. Que además hay que decir que las vacunas, los biológicos destinados a la aplicación de la cuarta dosis en Colombia son los de Pfizer y Moderna. Doctor, ¿hay que aplicar vacunas diferentes cuando es la tercera y la cuarta dosis o deben ser las mismas? No, como hemos mencionado, puede ser la misma vacuna, porque depende de la disponibilidad de los tipos de vacunas que tengamos en este momento. Sin embargo, si se aplica una diferente, es una buena medida para diversificar esos mecanismos de respuesta inmune. Y en ocasiones, pues, la esas reacciones secundarias pueden ser menores cuando se utiliza una plataforma diferente. Lo que le entiendo, doctor, es que yo puedo recibir una vacuna en el esquema inicial, es decir, primera y segunda dosis, otra vacuna para la tercera dosis y otro tipo de vacuna para la cuarta dosis. Podría ser, pero mucho de esto, Marco, depende de la disponibilidad que se tenga actualmente en el país de las vacunas. Recuerden que en el caso de la vacunación contra SARS-CoV-2 y COVID-19, vamos a tener que seguir vacunándonos en cierto tiempo, estamos hablando de años, una forma muy similar, como se hace con la vacuna de influenza, y estamos esperando vacunas de nueva generación, que van a ser también plataformas diferentes, que contienen las variantes o los virus que van a circular más frecuentemente cada año, como se hace la influenza, y con eso nos vamos a vacunar, entonces no van a ser exactamente las mismas tipo de vacuna, ni las mismas secuencias que se usan previamente. Pues doctor John Mario González, gracias por acompañarnos en la mañana de hoy en Arriba Bogotá, que tenga feliz día. Feliz día para todos. Hay que decir que en Bogotá, desde que se habilitó la aplicación de cuarta dosis, esto inicialmente para personas inmunosuprimidas o trasplantadas, y ahora para personas mayores de 50 años, pues ya se han aplicado más de 63 mil cuartas dosis en la capital del país. Tenemos más información en Arriba Bogotá, Sandra. Más información.